Así es, estamos concluyendo esta celebración para anunciar que estamos prácticamente en vísperas del Quinto Camp y creo que toda Bolivia, no todos estaremos ahí, pero podemos rezar para que este impulso misionero renueva la Iglesia Boliviana. Y también hemos anunciado la próxima canonización de la Beata Nazarignacia y qué lindo hacerlo en este lugar, en este convento ya restaurado, que es signo de devoción, signo de fe, porque esto se ha construido para que la fe en Jesús vaya adelante. Gracias por ver el video.